Bueno, hicimos una introducción al programa contando de qué se trata, que es acercar a las tecnologías satelitales a los chicos. Creamos esto a fin de que la gente conozca lo que es el programa, de qué se trata. Y bueno, empezamos a contar lo que son las herramientas que tiene dicho programa para poder crear un mapa, poder hacer animaciones, medir, hacer anotaciones dentro de las imágenes para que vayan formándose.